Vale pues vamos a pasar a hablar sobre el ego ahora y lo primero que quiero que me definas que es el ego porque creo que muchas veces hay bastante confusión respecto a esto de dónde nace el ego que exactamente es bueno es malo bueno el ego tiene que ver bueno siempre explico que somos genética y ambiente entonces el ego tiene que ver con la autoestima con el apego con el autoconcepto al final todos estos términos están relacionados también con el miedo el ego es esa toma de conciencia el ego bueno para empezar el ego eres tú es decir una persona es una persona y tiene ego pero por qué es esa persona hay quien define según en la corriente a la que te vayas hay quien define pues una parte de uno mismo que tiene que ver más con un aspecto disociativo y a nivel clínico te puede servir también para para entender pero al final el ego eres tú eso es y que en un sentido evolutivo a nivel de bueno de desarrollo dentro de la infancia nosotros desde que nacemos hasta bueno tú y yo hasta la edad en la que estamos pues hay un punto en el que tomas conciencia sobre ti de explorar obviamente pero hay un punto en el que te miras al espejo y dices hey quién es esta persona quién es este tío o esta tía no y ahí es cuando tomas y es cuando actúan bueno desde pequeños siempre actúan las neuronas espejo y ahí entra en funcionamiento la neuroplasticidad y estas cosas entonces en función de igual que el miedo y el apego las experiencias al final van modulando te van modulando a ti y tu manera de relacionarte contigo mismo y con el mundo y el ego es esto el ego tiene que ver con el miedo y con la ansiedad porque el ego es la parte más humanista que trata de demostrar ciertos aspectos y de defenderse y de prejuzgar y de querer más también según en qué enfoque donde vayas hay que rebajar el ego hay que rebajarlo con humildad pero uno mismo y si siente alguien que el ego está por encima entonces toca parar y revisar qué está pasando porque el ego se puede disparar precisamente por experiencias tempranas e incluso presentes y de querer defender y esa ansiedad y estas cosas que vemos al final que no tienen sentido si te paras pero que muchas veces toca potenciar porque hay gente con una capacidad brutal y con un talento innato y con una inteligencia emocional porque hay diferentes tipos que no lo sabe porque nadie le ha dicho nunca que es valiente por ejemplo entonces toca también trabajar esto y hacerle ver todo lo que vale porque el ego es lo que es pero claro luego la suerte o la buena suerte porque hay suerte buena y suerte mala no todo el mundo la tiene vale porque es lo mismo el ego que el orgullo bueno el orgullo es una parte del ego es decir podríamos decir que si el ego eres tú el orgullo es más una emoción al final es algo que no se va a sostener en el tiempo el orgullo sería como el enfermo en realidad es decir es esa parte de ti que quiere quedar por encima de y cuando te das cuenta que no tienes nada que demostrar que hay veces que sí que tienes muchas cosas que demostrarte y hoy por hoy lidio mucho con esto y es lo que ahora me toca a mí trabajarme el ego pero cuando ves que el orgullo al final es como la ansiedad como intentar sujetar algo durante mucho tiempo todo baja, todo cae el orgullo es esa emoción que al final va a terminar cayendo porque no se puede sostener el tiempo una persona con un orgullo y con otras cosas al final se queda sola y toca recular, echar un pie hacia atrás bueno yo más allá del orgullo en plan de que discutas con alguien y por orgullo no hagáis las paces yo siempre había visto entre el ego y el orgullo cierta relación pero lo había visto más o menos al revés de lo que estás diciendo es decir una persona que lo que alimenta es su ego lo que está haciendo es por así decirlo buscar una validación externa entonces por ejemplo el ego está muy alimentado por el número de comentarios de likes o el número de seguidores en Instagram sin embargo el orgullo viene más de dentro hacia afuera en vez de fuera hacia adentro es decir yo puede que no tenga tantos seguidores como mi vecino pero sin embargo yo estoy muy orgulloso del contenido que yo estoy aportando en Instagram entonces estoy orgulloso y no veo que es lo que estás diciendo de que sea algo que se vaya a caer por su propio peso porque al final si tú estás haciéndolo y tienes el único control de lo que tú sientes no de lo que sienten los demás que no dependen de ti tú puedes controlar en mayor medida tus sentimientos que los de los demás y sabes que si haces lo que tú quieres hacer realmente vas a seguir teniendo el orgullo intacto claro pero totalmente pero aquí es dependiendo del enfoque que le des al ego y al orgullo ahora si nos vamos a términos de Instagram ahí precisamente con este símil hablaríamos de motivación intrínseca y extrínseca lo que recibes en Instagram o lo que tú sientes que estás aportando pero es que ahí entonces hablaríamos de otros tipos de otro tipo de egos realmente y esto quizá es lo que no la base es la que no he explicado al final todos tenemos muchos roles en la vida tienes el rol de por ejemplo si estás en Instagram pues en Instagram el rol que tienes en el trabajo el de la pareja el de hijo el de madre el de padre el de que se yo el de amigo el de amiga tienes mucho el de profesor tienes muchos roles pero todos son el mismo entonces si tú aportas haces por ejemplo elaboras contenido en Instagram y estás orgulloso de ello pues realmente eso es tú eres tú tu ego pero el orgullo ahí juega el papel de la emoción realmente y una motivación intrínseca es decir ves que no te hace falta que nadie te diga lo que vale es porque tú ya lo sabes y está bien ahí es donde encuentras la sintonía contigo y con tus emociones ahí realmente está el aspecto emocional porque dentro de nosotros hay un abanico muy amplio muy amplio de emociones si te mides entre lo que es que claro no había conectado con la parte de Instagram con el rol de Instagram si te mides entre lo que obtienes o no obtienes o es decir tú la vida realmente es lo que hay fuera de Instagram yo no sé a mí me preocupa toda la importancia que se le da a Instagram porque a mí me ha acercado a gente maravillosa y si no fuese por Instagram por ejemplo hoy no estaríamos grabando esto y no habría conocido a muchos profesionales que admiro desde hace mucho tiempo y en el anonimato pero pero claro hay que dejar de vez en cuando Instagram y jolín todo lo que te estás perdiendo que el orgullo es lo que lo que ganas pero bueno a veces es lo que has perdido lo que te hace también ver es que al final es depender a perspectiva pero le podríamos dar un sentido puramente emocional y que es una emoción y que en función hacia donde la enfoques pues te puede hacer daño pero de nuevo todo empieza y termina en uno mismo y encontrar el equilibrio a nivel emocional y la sintonía realmente es rebajar el ego pero también hacerse vale y bueno yo los likes hoy por hoy pues tengo una mierda de likes también tengo que decirlo me da igual yo estoy muy tranquila haciendo mi vida afuera y ya está y sé lo que tengo y lo que quiero conseguir vale a lo mejor hay que mirar más hacia la gratitud que tanto se pierde vale y hablamos sobre estás hablando sobre rebajar el ego y a veces parece que el ego es algo que hay que eliminarlo por completo pero tú crees que hay que tener algo de ego o simplemente que no sea excesivo pero tampoco sea cero no sé si me estoy explicando sí, sí, sí te explicas es que es un tema que genera esta confusión pero quizá porque pasa lo mismo que tampoco hay algo súper consensuado y que al final depende del abordaje o la perspectiva con la que se mire el ego se tiene no es esto es como es decir si el ego eres tú tú estás y ahí dentro está tu ego y tiene que ver con la parte mira yo siempre hago el dibujito y pongo apego y el ape digo que es la parte genética y el ego la ambiental es decir porque al final es lo que como se ha ido macerando tu ego eres tú no se trata de tener o no tener rebajar me refiero cuando hay mucho entonces es como vale vamos a rebajar igual toca la cabeza se está yendo muy allá y entonces toca volver al cuerpo ¿vale? y esto pues si te pones a ver ves a mucha gente que funciona así y al final pues es fruto de la ansiedad y bueno baja si tienes unos valores y unos principios rebaja rebaja ese ego ¿no? pero no es que haya que tenerlo o no tenerlo es que se tiene ya está si realmente es así tiene que ver con el autoconcepto eres tú eres tu cuerpo y eres tu mente y tu emoción es todo rebajar me refiero cuando se va la revolución a mí me sirve cuando veo que me acelero mucho digo ahí paro lo puedo llamar estrés ansiedad o lo puedo llamar ego en función también de la perspectiva que quieras darle y hay veces que bueno toca rebajar un poco el ego del otro en el sentido de oye te estás dando cuenta que esto realmente no es así o que es asado en ese sentido que a veces te llueven hostias que no te tocan pero claro la otra persona tampoco sabe mucho más allá de lo que vive no sé si me explico yo ahora a ver entiendo más o menos que por ejemplo hay personas que van a dar una conferencia por así decirlo y hay gente que a lo mejor al final en una ronda de preguntas y respuestas le hacen una pregunta que no sabe la respuesta y hay quien se inventa lo primero que le viene a la cabeza y esa persona yo creo que se está dejando llevar por ese ego por así decirlo sin embargo hay otra persona que directamente te va a decir mira yo no sé de esto si acaso ya lo investigo y escríbeme y hablamos sobre ello claro pero ese es el miedo realmente pues al ridículo al fracaso a quedarte en blanco si das una conferencia o una entrevista es que lo que sea y no sabes algo es totalmente una clase oye mira pues no sé muchas gracias por la pregunta lo investigo y te digo algo y esto puede pasar perfectamente en el trabajo miedo me da a mí el que lo sepa todo porque algo el saber realmente sí que ocupa lugar entonces algo se te tiene que olvidar en algún momento para que no podemos tener respuestas ni estar totalmente actualizados 100% porque toda la información todo lo que llega igual que la tecnología es que todo evoluciona a diario porque somos cambio entonces no hay que tener miedo a decir mira esto esto no lo sé o esto mira no lo he estudiado o ahora mismo no tengo ni idea si me hagas tu contacto luego te puedo mandar un mail cuando he dado clases y eso pues no recuerdo pero lo habré hecho seguro vamos vale y crees que no me la juego dando información falsa vaya y crees que el ego puede limitarnos en muchas situaciones y si es así como reconocer cuando hay un ego excesivo y nos está limitando pues de uno propio al final es autoconocimiento también es decir cuando sientes que que hay una parte de ti que está reaccionando y no respondiendo contigo el ego tiene esa parte de defensa de que hay gente que se toma muchas cosas como un ataque no siempre pero en muchos casos y dices algo y ya te ha contestado antes de terminar de escucharte y ahí es cuando dices ostras o te juzga o prejuzga y ese prejuicio y esa al final es como y muchas veces bueno a mí me gusta mucho la frase esta de cuando te señalas a alguien recuerda que hay tres dedos que apuntan a ti lanzas esto pero bueno tú has mirado hacia adentro y ahí es cuando empiezas a entender también el funcionamiento del resto de personas y luego te toca también trabajar y tener herramientas para el manejo pero muchas veces es mucho más sencillo y es decir bueno entiendo que esta persona lo que está haciendo no va conmigo o lo que está diciendo no va conmigo y oye pues relativizas un poco y prestas atención a otros aspectos y ahí es donde hay que entrenar también la atención en muchos sentidos vale y qué consejos podrías dar para manejar el ego es decir para que no sea ni excesivo ni excesivamente poco bueno yo siempre doy el consejo digo la frase esta de actúa como si no tuvieses nada que demostrar porque todo lo que sabes o tienes eres tú entonces cuando tratas de estar por encima de las personas o de cierta gente pues ya estás ahí como yendo por encima y luego ocurre todo lo contrario que hay personas que quieren ayudar de más y al final se pierden en sí mismos es decir por ahí si todo esto que haces vale tanto y pones tanto esfuerzo y tanta motivación bueno tanta motivación tanto esfuerzo y tanto te lo has currado igual toca reparar ciertas cosas del ego porque no te estás dando el valor que tienes y hay gente que se está aprovechando de ti precisamente porque sí que tienen ese ego hiper desarrollado entonces no tienes nada que demostrar pero quizás sí que demostrarte para mí ese mantra en muchos casos a mí me ayuda y ayuda a mucha gente no sé que sea yo aquí un coach espiritual pero pero bueno cuando prestas atención a esto hay un clic ahí en mucha gente y y quizás bueno pues es uno de los mensajes que me gustaría también que llegase a más gente en definitiva que tienes que actuar de forma que intentes parecerte a lo que tú quieres ser pero no a lo que los demás quieren que sea o a lo que los demás esperan totalmente totalmente porque al final tú tienes un talento o muchos seguramente y y bueno y esto en el liderazgo creativo se se trabaja o al menos así lo lo he trabajado muchas veces es piensas en la persona a la que te quieres parecer y actúa como ella ponte en ese papel pregúntate cómo lo haría por ejemplo Steve Jobs cómo hubiese solucionado el directo de Instagram Steve Jobs pues bueno pues como lo hemos hecho nosotros con amor y sin miedo ¿no? y hasta ahí un toque de humor vale y no sé si te estoy respondiendo Carlos pero son cosas muy abstractas sí es que son muy abstractas y es bastante difícil llevo tanto tiempo trabajándolo que hay veces que me cuesta ordenarlo si ya me cuesta a nivel individual pues hoy que es todo de nuevas escucha cómo suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha cómo suena no 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 no